Pero bueno, espero que este sea un nuevo camino para reformar un equipo que urgentemente necesita que le metan la mano. Es un equipo que tiene muchos problemas, una dirección técnica que no funciona. Ayer decía en línea de cuatro, que es nuestro programa de win, el programa de táctica. Dije que cada vez que veía nacional me acordaba de Bugs Bunny, del Conejo de la Suerte. Porque el Conejo de la Suerte puso en el radar del mundo durante muchos años una frase. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pues en nacional todo lo nuevo es viejo. Los mismos problemas de antes y las mismas soluciones de antes. ¿Cuáles son las soluciones? Que tiene un equipo con gol y que tiene un arquero que parece que hubiera jugado 30 años. Y que hubiera tenido no sé cuántos partidos ya de competencia. Hace mier unas cosas de arquero con recorrido impresionante. Impresionante. Él es un jugador longilíneo. Tiene buen salto. Juega bien el mano a mano. El uno contra uno. Es que es muy rápido, ¿no? Lo de Gamero está probado. Está demostrado. Yo creo que el que en este momento se atreva a discutir a Gamero, pues hombre, yo creo que ese está en otro planeta. O está viendo otro deporte. Otro deporte. Porque lo que ha hecho Gamero con las uñas. Cuando le trajeron un montón de jugadores ahí sobrantes, pues lo sacó o no los puso. Y se tuvieron que quedar con las ganas los dirigentes de convertirse, pues, en caja chica. Entonces, de pronto, en retaliación, pues empezaron a soltarle el producto básico, ¿no? Como quien dice, jodete vos. Y resulta que nada. Contra la propia incompetencia de los dirigentes de Millonarios, Gamero ha llevado a este equipo a un puerto feliz. Qué bien juega ese equipo. Y no de ahora, siempre. Y yo creo que no necesite reinventarse, ¿no? Me gustó el término. No necesite reinventarse, porque aquí cuando un equipo pierde dos partidos hay que reinventarse. Así sea a nivel mundial. No, 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 nada. Simplemente sumar, añadir. Es que el ejercicio es muy simple. Corrijo lo que no está funcionando bien. Y potencio, acentuo lo que se está haciendo bien. Y de vez en cuando, ¿no? Meto alguna sorpresita. Que no puede ser muy repetida, porque entonces deja de ser sorpresa. Siempre tiene que tener uno una carta debajo, ¿no? De la pierna o en la manga. Y Millonarios tiene alternativas. Pero alternativas a bajísimo costo. En formación. O sea que Millonarios está haciendo la formación de los jugadores. Termina la fundamentación de los jugadores. Los exhibe, los pone en vidriola. Y de paso, tiene que sacar puntos. De paso, tiene que competir. Y de acuerdo a la gran mayoría, tiene que ganar. Bueno, es una ley inexorable de los equipos grandes. Reapareció ante la prensa española y frente a la faz del mundo, don James Rodríguez. Fue invitado por su amigo en la convulsionada noche madrileña, Edu Aguirre, para el lanzamiento del Twitch, del chiringuito. Y la verdad, a pena. A mí me da mucha tristeza. Después de haber sido lo que pudo haber sido. No, no, no. Yo no voy a decir lo que fue. Porque no. Lo que pudo haber sido. Casi que ofreciéndose a los equipos de fútbol da pesar. Qué desperdicio, ¿no? Sí, porque hoy, entre ayer y hoy, el cambio de horario afecta. James se ofreció al Valencia. Me iría caminando. Es un gran club. Si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani, aquí estoy yo. Esa es textual. No es fácil encontrar este episodio en el mundo del fútbol. Es muy normal, muy normal que los empresarios ofrezcan a los jugadores. Y que los empresarios llamen a los periodistas, los asalten en la buena fe, y estos convencidos que tienen la chiva, la sueltan. ¿Qué le dicen los empresarios a los periodistas a los que usan? Mira, están llamando a fulanito de tal, de tal equipo. O hay posibilidad de que mi jugador vaya a tal o cual equipo. Y mencionan los dos o tres. No que están interesados o que quieran, sino a los que ese mismo empresario les ofreció el jugador. Ese es un mecanismo de promoción que suele, es muy común, suele suceder. Y anoche el mensaje que le mandó Carlos Sierra, el técnico, pues hombre, yo creo que también merece, ¿no? Carlos Sierra hace rato viene dando muestras de ser un jugador competitivo. En el América ha jugado 134 partidos, ganó título, 25 goles, y es el rey, el amo y señor del remate de media distancia. Es el capo de la zona 14. La cancha se divide en 18 pedazos. Normalmente se divide en 18, pues para efectos de trabajo de los técnicos. Y la zona 14 es la que bordea la media luna. Y un remate desde ahí, bien articulado, bien preparado, bien ejecutado, como corresponde con el manual en la mano, pues tiene que terminar necesariamente o en una gran atajada del arquero o adentro. Y normalmente la pone adentro, cierra. Pero no lo voy a rotular ni etiquetar como goleador, porque no lo es, sino lo funcional. Son jugadores que están en un muy buen momento y que tienen que ser considerados. Sí, tiene 31 años, correcto, tiene 31. Hay otros que tienen 30, 31 y no juegan. Y sin embargo todos los días están en boca de todo el mundo. Yo creo que Carlos Sierra merece. Y cuando anoche hizo el gesto después del gol, si se trataba de avisarle algo a alguien, pues hombre, si él se refería a una llamada con la señora o con la novia o con una amiga o con un amigo, pues yo se la voy a interpretar distinto. Yo creo que vale la pena que esa llamada se la haga al técnico o que simplemente esté haciendo un gesto esperando una llamada de don Lorenzo. Lo siguiente. Habló Boquita. La comisión directiva charló con Sensini tras el no de Berti. ¿Y Osorio? Pues ocurre que ayer la comisión directiva de Añúl Solbois, que no tiene técnico, ante la salida de Sanguinetti, Javier Sanguinetti, tenía todo a punto con Roberto Sensini. E hicieron reunión para contratarlo. Y de un momento a otro, alguien acercó el nombre de Juan Carlos Osorio e inmediatamente la junta, la comisión directiva, paró la contratación de Sensini. Y dijo, no, 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 lo de Osorio no se interesa, vamos a estudiarlo. He dicho lo mismo y no puedo cambiar el discurso porque es que no tengo por qué cambiarlo. Yo lo cambio si los hechos demuestran lo contrario. Pero Juan Carlos Osorio es un tipo muy capaz. Lo que pasa es que a veces hace cosas de futbolista. Juan es un hombre estudiado, meritorio, competente, pero a veces hace cosas de futbolista. Porque todos somos un desastre. Como seres humanos nos comportamos a veces indebidamente, incorrectamente, no hacemos lo que debemos hacer. Sí, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Pero es que hay unas cosas más visibles que otras y unas más dañinas que otras. ¿Cierto? Y en el caso de Osorio, él se ha hecho mucho daño con unas actitudes pues que no funcionan. Entonces, mire, para un profesional de su talla, de sus antecedentes, de su recorrido, de su prosapia, hombre, algunos comportamientos no van. Y yo creo que él tiene que... Y no voy a tocar eso pues porque no tiene importancia. No, sí la tiene, pero pues para efectos de un comentario deportivo no. Y no me quiero pues meter en cosas personales. Pero Juan debe saber que es lo que tiene que revisar porque es que no puede echar por la borda todos los esfuerzos que hizo durante tantos años. Él en Inglaterra tuvo que hacer muchos esfuerzos en Estados Unidos. Yo lo sé. Tiene una carrera, joda, difícil. Es muy parecida a la que hemos tenido muchos y de pronto en algunos casos hay gente con más dificultades y sin embargo pues salen adelante y no todo es muelle, no todo es color de rosa, no todo es papita para el oro. Y después de tantos esfuerzos, tirarlo por la borda no tiene sentido. Ojalá se le dé esta oportunidad. Yo sé que él ha tenido otras, pero hombre, sería el gran momento para relanzar su carrera. ¿No? Me parece que, pues hombre, a eso sí, cambiando por supuesto su actitud y su manera de manejar las cosas. Lo digo con todo respeto, aprecio y cariño porque se lo tengo. Así no hable mucho con él. Así no hable mucho con él.